Bob Vilarios acepta tener un parecido con el hijo de Niurka Marcos Desde hace tiempo atrás se viene diciendo en redes sociales que Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, no es realmente hijo de Juan Osorio, productor de Televisa, sino que la suzoricha mujer fue infiel con Bob Vilarios y le encaretó el chamaco a su pareja, rumor que desde siempre ha sido negado por los involucrados. No obstante, la gente en redes no lo quiere aceptar, a como del lugar parece ser que quieren escuchar que sí, que Emilio no es hijo de Juan Osorio, siendo entonces que hace poco Bobby aceptó que sí, tienen un gran parecido, palabras que a varios les sacó una sonrisa, pues creían que confesaría la polémica del año, pero no. A su vez agregó que la realidad es esta, él no es el papá, Emilio no tiene nada que ver con él y le causa gracia que a fecha de hoy en día la gente siga creyendo estas cosas, no es su hijo, el señor lo sabe, ellos lo saben y si lo fuera habría peleado y luchado por él, así como lo hizo con su propio hijo, por lo que con esto espera que finalmente cesen los rumores. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte al canal.